¡Suscríbete al canal! Quiero ver cómo es este juego Vale, las opciones, vamos a poner el volumen Vamos a bajar un poco Lo de los efectos también me gusta, que esté un poco más bajo La velocidad rápida Vale, lo demás lo mantenemos Otro ratón, teclado, vale, eso está guay Tamaño de la pantalla, todo, todo, todo Vale, salimos Y partida nueva, vamos para allá Empieza pronto Vale Creo que ya funciona Sí Ya estamos en directo Hola a todos y bienvenido A Rincón del Profesor Bristol 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 Este pequeño lugar en el que conversamos Y divulgamos sobre diferentes temas Relacionados con los fascinantes Criaturas que llamamos Pokémon Criaturas que se relacionan con los humanos De diferentes formas Algunas personas simplemente los tienen como compañeros Otras participan en concursos Y combates Y otras trabajan con un codo con ellos Para conseguir sus objetivos Pero bueno, que sabéis eso si no es vuestro primer programa Aunque hoy será un programa un tanto diferente Como alguno ya sabréis Dentro de dos semanas serán los exámenes Para conseguir la licencia de entrenador Así que utilizaré el programa de hoy Para explicaros cómo apuntaros Y resolver las dudas que podáis tener Toda persona que quiera empezar un viaje Pokémon Debe pasar primero ese examen Y tras eso podrá conseguir su primer Pokémon Si es que no tiene uno ya Además de una Pokédex Para hacerlo Tendréis que entrar al portal del entrenador Y encontrar el apartado de Solicitud de examen de licencia de entrenador Y rellenar los datos Es realmente sencillo Solo necesitaréis algunos datos básicos Además de seleccionar el lugar en el que haréis el examen Si alguien tiene alguna pregunta Soy todo y dos controles Aventura Vamos a ver la aventura Escribes tu pregunta en el chat De acuerdo En ese caso Estás a punto de entrar en un mundo En el que te embarcarás En una increíble aventura Habla con todas las personas que encuentres Y presta atención a tu alrededor Busca información en cada rincón Tu aventura seguirá creciendo A medida que ayudas a personas Sobrepases obstáculos Y resuelvas misterios A veces otros entrenadores como tú Quedrán medir sus fuerzas contra ti Otras los Pokémon salvajes Se pondrán en tu camino Pero aceptar y sobrepasar esos obstáculos Estará más fuerte Aunque tu aventura No solo se basa en la búsqueda De poder Espero que durante tu aventura También encuentres numerosas personas Y Pokémon que te hagan crecer Como persona Eso es lo más importante En esta aventura Vale, ya está No tengo ninguna más pregunta En ese caso Con esto El programa de hoy Llega a su fin Recordad enviar vuestras solicitudes Y estudiar bien Para los exámenes Espero veros a todos pronto Por mi laboratorio Para entregaros las Pokédes Buena suerte con el examen Y dened una buena tarde Vale, hay que hacer un examen No pierdas el tiempo Y en cuanto termine la retransmisión Entras a la página Para rellenar tu inscripción Empiezas a rellenar todos los datos Nombre Vale, nombre Vale, espérate Edad Lugar de nacimiento Escuela Pokémon más cercana Chico, chica Vale, ya empezamos a elegir A ver, ¿somos chico o chica? En el anterior he sido chico O he sido chica He sido chico, ¿no? Creo que sí Vale, vamos a elegir chica Somos Darna Ajuntas también una foto tuya Vale Ahora solo tienes que enviar La solicitud a tu nombre Vale, ahí está Perfecto Vamos a poner Darna Bien, 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 bien Bien Perfecto Vamos Y Darna Vale Sí Seleccionas enviar Y puedes leer La solicitud de Darna Se ha aceptado Con eso hecho Vuelves a tu rutina Esperando a que pasen Esas dos semanas Vale Dos semanas más tarde Desde que vamos al examen Guay, me gusta Esto tiene acelerador Tenía que haber mirado Los controles Para ver si había aceleradores O no Vale, papelera Ahí vamos Y Tengo una poción Que es la papelera Qué bueno Por fin La primera papelera Que encuentro Y tiene algo A ver Y aquí tiene que haber Otra poción para mí No, no hay nada Libros Hay una serie de libros De información Aquí el expositor También está La poca bolsarizada Que te regalaron Para tu décimo cuarto cumpleaños El año pasado Una pera que no sea funcional Vale Bueno, vámonos A ver Buenos días Hoy es el día del examen Para conseguir tu licencia De entrenador Te deseo mucha suerte Buena suerte Con el examen Demuestra todo Lo que has estudiado El libro No tiene nada Bueno, vamos a ver Recuerda que el examen Empieza a las 9 Lo que quiere decir Que tienes 10 minutos Para ir a la escuela Pokémon Que se encuentra Al noreste del pueblo Intenta no llegar tarde O tendrás que esperar Hasta el año que viene No fastidie Esto va por tiempo Al noreste Ha dicho noreste Noreste Vale, pues voy primero A hacer el examen Esto es por aquí Está cerrada No Pueblo Brote Ruta 1 Vale, va a ser esto A ver A ver Vale, está aquí la escuela Pokémon Bueno, parece que has llegado El último Por favor Toma asiento En tu sitio Y daremos Comienza el examen No quiero hacer el examen No está mi sitio ¿Puedo hablar con esta gente? No, no me dejan hablar Papelera ¿Tienes algo? Vale, está vacío Nada Vamos De acuerdo Ahora que estamos todos Explicaré las normas del examen Costará de 10 preguntas Tipo 3 Y será necesario Acertar al menos 5 Para aprobar Y por supuesto Te ha prohibido copiar O cualquier tipo De cosa parecida Estamos O no estamos Pues bien Empezamos el examen ¿De qué color Son los mofletes De Raichu? Austin Los de Raichu Son naranja ¿No? ¿A qué Pokémon Evoluciona Larvitar Pupitar ¿Cuál de estos tipos No resiste bicho? ¿Cuál de estos tipos No resiste bicho? O sea Que el bicho Es súper efectivo Contra ellos Es lo que quiere decir ¿No? Pero No ¿Cuál de estos tipos No resiste bicho? O que estos tipos Le hacen daño al bicho Es que ahora No lo sé Vale Que rocas Le hace muchísimo daño Al bicho Pero el bicho No le hace daño A ninguno de estos ¿Cuáles son los tres tipos De los Pokémon Otorgados a los principiantes? Agua y el volador No Planta, fuego, agua ¿Cuál es el tipo De Gyarados Agua volador ¿Cuál de las siguientes condiciones No es necesaria Para evolucionar A Snissel Subir un nivel Tener amistad alta Llevar un objeto equipado Que sea de noche Tener amistad alta ¿Cuántos líderes De gimnasio hay? ¿Esto es normal o no? Espérate Que este juego No sé si tiene los ¿Tiene los ocho? ¿O no tiene los ocho? Es que no he leído eso ¿Cuántas resistencias Tiene el tipo volador? A ver El tipo volador Resiste Al planta Al lucha Y al bicho O sea, son tres ¿Verdadero o falso? Hay 16 tipos ¿Cuántos tipos? ¿No eran 18? ¿Son 18? Son 18, ¿verdad? Es falso Yo creo que son 18 Falso ¿Cuántos peces cura Una poción? Eh, 20 Fin del tiempo En unos instantes Os comunicaré los resultados Enhorabuena Has aprobado ¡He fallado una! ¿Cuál narices he fallado? Ey, quien sepa La que he fallado Que me la deje abajo Porque quiero saber Cuál he fallado He fallado una ¿Cuál he fallado? ¿Será la del bicho? Que al final No era como yo pensaba No lo sé Si sabéis cuál he fallado Dejádmelo abajo En los comentarios Quiero saber cuál es La que he fallado Maldita sea Esto te da Permiso Hacerte con una licencia De entrenador Además de tu propio inicial Y una Pokédez El profesor Víctor Konsegu Para entregarte Todo lo necesario En su laboratorio Se encuentra Al suroeste Al suroeste Del pueblo Vale Genial Felicidades Puedes ir a recoger Tu licencia Y tu Pokédez Al laboratorio Uf Es suspendido Vale Está suspendido Bien Y aprobado Ahora puedo comenzar Mi viaje Uno y uno No puedo esperar A comenzar mi viaje También aprobado Menudo sabe Más fácil También aprobado Vaya Tendré que intentar Tendré que intentar Otra vez El año que viene Dos que han fallado Sabía que tenía Que haber estudiado Más tres que han fallado Ahora puedo Centrarme en buscar ruinas Vale No sabía Que ese tema Entraba Vale No sé cuál he fallado En serio A ver Vamos a ver Mi Pokémon Vale La casa tiene que ser esta Vamos andando al laboratorio Saludos joven Veo que has superado El examen de acceso Eso es genial Y también significa Que te has ganado El acceso a tu Pokédez Y puedes empezar tu viaje Pero hay un pequeño problema Las Pokédez no han llegado aún Mande a mi nieta A Pueblo Marea A buscarlas Pero parece que se está retrasando ¿Podrías hacerme un favor E ir a buscarla A ella y a las Pokédez? Oh ¿Aún no tienes ningún Pokémon? No puedes ir Sin un Pokémon Sería muy peligroso A ver Me va a dar Pokémon Los Pokémon son Fakemons Cuidado Te daré uno de los Pokémon Que tengo aquí Para que sea seguro Ir hasta allí Los tenía preparados Para los nuevos entrenadores Así que adelante Acércate a la estantería Y elige el que quieras ¿La estantería? Ahí está ¿Dónde está la estantería? A ver No Valda que se encuentran Las tres Pokémon Vale a ver Planta, fuego y agua A ver Planta Así que quieres A Shebri Del Pokémon de tipo planta Vale Este será planta volador No Vale El de fuego Y este será Fuego, tierra Por la pinta O fuego, veneno Aunque tiene la otra serpiente En el cuello Puede ser siniestro o fantasma Vale No quiero A ver Vamos a ver el de agua Uy, que bonito es el de agua ¿No? Así que quieres a Sole El Pokémon de tipo agua Oye Este es bonito Me voy a quedar en el de agua Me gusta el de agua Voy a poner el de agua Vale Un a Sole Sí Quiero ponerle Barbie Me gusta el diseño No sé por qué Pero está bonito Vale Marvy 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 Vamos Perfecto Y Marvy Bien Al fin Oh, ya has elegido A Sole Excelente elección Cuida bien Ese Pokémon Te acompaña Durante toda tu aventura Ahora Si no te importa Puedes ir a buscar A mi nieta Y a las apoguedes Está en Pueblo Marea Al noreste De este pueblo Vale Qué narices Vamos a ver A mi Pokémon Eh Pokémon Datos Vale Tipo agua Torrente Porque tendría movimiento De tipo agua Vale Vamos más por defensas Que por ataques Y placaje Y látigo Vale No está mal A ver A lo mejor es muy lento Y tenía que haber elegido Otro Pokémon No todas las personas Se dedican a combatir Con los Pokémon Personas como el profesor O como yo Nos dedicamos a investigar Todo lo relacionado Con esas criaturas Vale Creo que el fondo De lo que serían Lo que tenemos que leer Debería cambiarse Porque no se lee Muy muy bien A ver Por aquí arriba hay algo No, no puedo subir Vale Vamos a entrar en todas las casas Que pueda Porque está todo cerrado Maldita sea Mi casa era esta O era la otra Era esta Acuérdate de venir a visitarnos De vez en cuando Eh Vale Vale Esta nos cuida Bien Es importante saber Que aquí nos cuidan Vale A ver Otra casa más Vale ¿Se puede entrar? Hola Mi nieta aprobó el examen El año pasado Aunque se quedó a vivir Con nosotros Para ayudar a su abuelo Pero este año Quiere comenzar su viaje Vale Esta es la nieta Vamos a Vamos a escusear A ver que hay Papelera A ver El diario Pues sí que es el diario Parece el diario De alguien Mejor no leerlo Lo he hecho en broma Lo del diario Resulta que sí es el diario Hola Jigglypuff Vale Venga Seguimos Porque nada Nada Hola El pueblo está realmente lleno Cada vez que hay un examen Para ser entrenador Pokémon Sigue cerrada Sigue cerrada Por aquí Cuando crezca Yo también haré el examen Porque nada Pues vamos Vamos a tener que salir del pueblo Porque aquí no hay nada más Están los de siempre Vale Ni nada más Pues vamos a buscar a la nieta Para que nos dé la Pokédex Ruta 1 Ruta 1 Alcentred No sabemos que Pokémon hay por aquí Vamos a verlos Pues alcentred Ahí está ¿Cómo no? Vale Vale Placaje Bien Arreñazo Tengo buenas defensas Placaje Prefecía No pasa nada Placaje Ahí está Centred fuera Perfecto Y 19 puntitos No sé por dónde aquí Vale Otro Pokémon más No puedo atrapar ahora Principalmente porque No tenemos Pokémon Vale Vale Venga Metemos otro placaje Ahí está Uff Encima me baja el ataque ahora Vale Quería subir cuanto antes de niveles Por lo menos a nivel 6 A ver si consigo algún ataque de tipo agua Pero voy a tener que ir a curarme Como sigamos así Maldita sea Que ya solo me quedan 8 Casi Casi Pero no A ver No es por aquí Vale Voy a hablar con mamá Mamá Que me cure Porque me ha quedado tocado ya Dos combates y me he quedado tocado Cuidado Vale Por ahí nada Por aquí Vámonos A ver Venga mamá Cúranos Cúranos papá Mamá 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 Aquí está Estoy pensando Y dándole vueltas Cuál es la pregunta que he fallado En serio No sé cuál es la que he fallado Vale A ver Ah Podría haber ido también por aquí arriba No fastidio Por aquí que hay No sabemos bien por dónde hay que ir Si por aquí Por aquí Eh objeto Vale Una poción Bien Perfecto Vale Otro Pokémon salvaje Vale Un Rattataz Está a nivel 2 Perfecto Me ha permitido subir los niveles Eh Placaje Ahí está Vale Otro placaje Vale Me hace látigos No pasa nada Baja defensas Pero soy más rápido Así que placaje El Rattataz Fuera Vale Ahí está Nivel 6 Un nuevo ataque No No consigo Creo que me va a dar algún ataque de tipo Y no Vale Ruta 2 Por ahí nada Hay un objeto ahí arriba Quiero sujeto Hostia Pero podré bajar ahora No Digo podré bajar ahora Porque si no La vamos a liar Vale Nivel 1 Pero un Rattataz Nivel 1 No fastidies Placaje Es que está en nivel 1 Encima le he soltado un crítico 5 puntos Maldita sea Solo A ver Objeto Un Pokémon Puedo atrapar un Pokémon Que sea interesante Por aquí nada Por aquí Vale Es por doído antes A ver Si me sale un interesante Tengo una Pokémon Para atrapar Un Zigzagoon Vale Hay un tío para luchar allí Así que Vamos a dejarnos de tonterías Y voy a ir a luchar Con el que he visto ahora Había uno por ahí Que lo hemos visto Que estaba en la Ruta 2 Mira ahí está Este tío lo va a luchar Mi Krabi Es ágil Como el viento Vale No he querido luchar más Digo voy a luchar con este Y a ver Que nos depara esto Nivel Nivel 4 Vale No me gusta que está en nivel 4 Placaje Uff Que poco lo quito Vale Bueno Burbuja no debería quitarme mucho Irme Baja velocidad Chapote o lodo Nada Placaje Genial Placaje Vamos Ahí está Placaje Vamos Y discase Placaje La burbuja Vamos Esto me tiene que dar Una barbaridad De preguntas de experiencia 60 Ahí está Nivel 7 Bien Vale Venga Ya tengo burbuja Genial Ya tengo el ataque Burbuja Eh No me dicen nada No tiene nada Programado para hablar Vale No pasa nada Ey Quiero eso Vale Nuevo Pokémon Un PJ Nivel 1 Vale Oh burbuja Oh Ha aguantado Creí que no iba a aguantarlo En serio Venga Burbuja Ya está Vale Vale A ver Y otra Pokéball Vale Tengo dos Pokéball Porque sigue siendo igual A ver Espérate Datos No Ahora vamos Ya vamos más por especial Que por físico Cuidado Vale Venga No pasa nada Por aquí Buah Si que no dejan de salir No dejan de salir No Pokémon Vale Nivel 2 A ver A ver A ver A ver A ver Tengo otra burbuja Aunque el nivel 1 Aunque el nivel 1 No me lo he cargado Con una burbuja Así tampoco Uff Vale Hay que ir con calma Como tenga que luchar con otro Que me la pueden liar A ver A ver Vale Por aquí Por aquí Por ahí salté Vale Por ahí se cambia de ruta Aquí estamos en la playa A ver Que más hay por la playa esta Vale No puedo pasar por ahí A ver Vale Objeto Poción Genial No se si utilizar una poción En mi Pokémon Si tengo que luchar Eh Si está volando No fastidies Que guay Yo creo que estaba en la arena Y está volando Vale A ver Cambiamos de ruta Pueblo marea Genial Y Donde está el centro Pokémon Que hay que curarse Un centro Pokémon Por favor Ahí está Bien Vale Vale Venga Centro Pokémon Debería llevar otro Pokémon más conmigo En serio Sería más interesante Porque como me debilite Me la van a liar Así que vamos a comprar Compramos Vale Solo tengo Pokémon Y pociones Pokéball Nos llevamos 10 Vale Y una Honor Ball Vale Genial Vale Pociones por ahora Nos vamos a comprar Sabías que el centro Pokémon De Artajien También hacen la función De cafetería Así los entrenadores Pueden descansar también De vez en cuando Vienen entrenadores fuertes De otras regiones Al puerto de Pueblo Marea Vale Por todo por ahora No vamos a luchar En Pueblo Marea Y hay que buscar A... ¿Dónde narices estará? Gracias por enseñarme Esos Pokémon tan adorables Oh, perdón ¿Qué? ¿Que si soy la nieta Del profesor? Sí, soy yo Puedo llamarme Seila Es un placer Es verdad Casi olvido Que tenía que recoger Los Pokédes Me había despistado Con los Pokémon Tan adorables De esta mujer Pero bueno Ya que estás aquí Puedes ayudarme A llevarlas Deberían estar En el puerto Acompáñame Vale Aquí era el puerto A ver Puerto, puerto, puerto No está el puerto Aquí Yo tengo casi todas Los Pokédes Ayúdame a llevar El resto Lo siento Pero estamos preparando La próxima llegada No puedes entrar ahora ¿Es tú la persona Que va a ayudar A esta joven A llevar los Pokédes? Aquí tienes Vale Tenemos la caja De Pokédes Ahora regresar Al laboratorio Nos vemos allí Bueno, pues nada Vamos a regresar Vamos al laboratorio Vale Vamos Más Pokémon salvajes Venga A ver si sale Un interesante Para atraparlo Vale Metemos burbuja Venga Venga Vamos con la burbuja Genial Otra burbuja Con ataque rápido Maldita sea Vamos Dios Ha ido con los ataques Rápido Porque sabía Que me lo cargaba Si no Vale 28 puntos Nada mal A ver No sé cuál atrapar Estoy pensando En cuál atrapar Vale Ruta 1 Va Sale otro Pokémon Más Un volador Estaría bien La verdad No estaría mal Un volador Vale Placaje Otra burbuja Y ahí está A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Entonces Vamos a casa Primero Todo a curar A ver si esta tía Va a querer un combate Nada más empezar Que puede ser Lo más seguro Es que nos metan Un combatazo aquí Y nos la líe Vale Y a ver Vamos Por aquí Y por aquí Vámonos 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 Aquí entramos Oh Ya habéis vuelto Justo tiempo Para repartir Las Pokédees El resto Estaban esperando Por favor Acercaos Vale Ahora repartiré Las Pokédees A todos los que Habéis aprobado El examen El profesor Ha cogido La caja De Pokédees Y te ha entregado Una Vale Ya tengo Pokédees Coñal Y toma También estas Pokédees Os ayudarán A capturar Nuevos Pokémon Vale 5 y 10 Que he comprado Y 2 Que he encontrado Ya llevo Una poca Con esto Vuestro viaje Pokémon Comienza Oficialmente Buena suerte Y espero Escuchar Grandes Cosas De vosotros Vale Algo más ¿Has escuchado Hablar sobre Los concursos Pokémon? Creo que Trataré De participar En alguno Cuando comience Mi aventura Ahora que Tengo un compañero Pokémon Podré Descubrir Todos los Secretos De los Monumentos Y rutas De Artajen Voy a ser El mejor Entrenador De la región De eso No hay duda Ahora que Tengo la Pokédees Nada me Detendrá En mi Camino Para ser El mejor Entrenador Y a Lola Me pregunto ¿Cómo será Eso de Viajar Por la Región Con mis Pokémon? Te deseo Buena suerte Con tu aventura Pokémon ¿Vale? Nada más salir Seguro Va a pasar Algo Estoy Seguro Que nada más salir Va a pasar Algo A ver ¿No pasa Nada? Que raro Que raro No pasa nada Esto sigue cerrado Yo creo que iba a haber algo Pues no Maldita sea A ver Mi madre si me da algo En las zapatillas Sería interesante Deja que Una turn No Solo Me jura Vale Vale Y Vale Pues todo De nada Vamos a quedarnos Por aquí Llevamos 24 minutos Hemos hecho El examen Pokémon He fallado Una pregunta Del examen He conseguido Mi Pokémon Ya tengo La Pokédez Así que ya podemos Empezar La aventura Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya se me dejad Me like Comentarios Lo que queráis Suscribirme Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego